¡Bienvenidos a un programa más de Transformado! Y no al punto de sobre reflexionar, sino reflexiono mucho. Y esos tiempos de soledad me permiten a mí aclarar. Entonces, para mí no es un sentimiento, es como un proceso donde yo quiero saber qué es lo que yo tengo para mí. Lo que dijo es muy importante, ¿no? Cuando uno ora y uno está, digamos, dispuesto a que el Señor le hable, realmente no estamos solos, porque está el Espíritu Santo, está Dios, quiere hablarte y uno busca eso, ¿no? Pero en mi caso, yo sí me aíslo, no tanto, pero sí me aíslo como para yo saber qué es lo que mi mente tiene. ¿Por qué? Porque siempre he visto que es engañoso el corazón de un hombre, ¿no? Es bien engañoso. Entonces, no es que yo desconfío de mí mismo, pero sí dudo mucho de lo que pienso, porque es algo que somos carnales, ¿no? Nadie es perfecto, nadie va a ser perfecto. Y para eso está Dios en el punto que trajo. Poder estar en tiempo de intimidad es estar con el Señor para poder sacar cualquier tristeza, cualquier duda, cualquier cosa. Pero el otro punto, el estar con 100 personas que te aman, te quieren, que pueden ser tu familia, y sentirte solo, yo creo que ahí sí sería bastante preocupante. Sí, eso es un punto bien interesante que trajo José, ¿verdad? Es un punto bien interesante que trajo José, porque él tiene toda la razón en el aspecto de que en tus momentos de soledad es quizás en los momentos donde más tú puedes intimar con Dios. Claro. Eso tiene toda la razón. Y puede crecer esa relación entre Dios y tú, o Dios y nosotros. Claro. Pero humanamente, como él también decía, que en la cuarentena la gente se vio afectada porque el ser humano no está diseñado para estar solo, y más cuando tú estás acostumbrado a estar rodeado de gente. Claro. Pues se siente un vacío y eso golpea. Por eso volvemos que hay que, él tiene toda la razón en lo que dijo, o sea, en todas esas vertientes de la soledad tiene sus beneficios, pero también tiene sus desventajas. Claro. Y pues eso es lo que hay que dialogar. Y es bueno hablarlo justamente porque estamos escuchando de jóvenes, estamos escuchando todo lo que está pasando, y usted en su casa trate de determinar en qué proceso está. Si usted es en un proceso donde 100 personas que le aman, le quieren, y usted está solo, pues está escuchando que no debería sentirse así porque ellos le aman. Ahora, no. Como él decía, y como tú decías, es importante aclarar, espiritualmente nunca estamos solos. Nunca, nunca. Porque Dios así lo ha dicho y Dios así es. O sea, el Espíritu Santo está con nosotros como nuestro consolador y como nuestro mejor amigo. O sea, el Espíritu Santo siempre está con nosotros, esa es su función. O sea, espiritualmente nunca podemos estar solos. Digo, si decimos ser personas creyentes, que tenemos una relación con Dios, espiritualmente nunca vamos a estar solos porque tenemos a Dios como nuestro apoyo y nuestra ayuda. Ahora, humanamente, sí podemos sentirnos solos. Sí, sí. Y esa pregunta le voy a preguntar al Imelec después porque tengo una pregunta de esta que a mí siempre se me ha quedado en la cabeza, ¿no? Pero vamos con... ¿Cómo se llama? Juan. Juan, Juan, Juan. Sí, sí, claro. Para ese estado. Verdad, que yo quería añadir a ese punto de que el corazón es engañoso y temas relacionados a la soledad. El corazón, ¿verdad?, es bien engañoso y eso lo dice en la Biblia. Y cuando uno está en esos tiempos de soledad, uno puede también como que analizar un poquito, ¿verdad?, reflexionar, como tú mencionaste ahorita, sobre lo que vamos a hacer con nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros que estamos en la juventud, es bien importante que nosotros estén en ese momento de intimidad con nosotros y espiritualmente hablando con Dios para saber qué vamos a hacer, ¿verdad? Los que estamos al paso de ir a la universidad o llegando al trabajo, son momentos que uno tiene que estar bien concentrado y bien en intimidad con uno mismo, con su propia mente, porque, ¿verdad?, el corazón es bien engañoso y a veces nos rodeamos de personas que no son las mejores y nos llenan de pensamientos erróneos o de pensamientos, ¿verdad?, que no son de agrado para el Señor simplemente y nos engaña el corazón, nos engaña, nos llena la mente de cosas que no son agradables a Dios y esa soledad en ese momento, ¿verdad?, en ese punto, mirándolo desde ese punto de vista, es muy necesaria, pero también mirándolo desde otro punto de vista, a veces en esa soledad el corazón nos engaña también, porque sobrepensamos las cosas erróneamente y la mente es lo más poderoso que tiene, ¿verdad?, el cuerpo humano y uno va creando pensamientos erróneos y uno mismo va decayendo en distintas cosas, que es bien, ¿verdad?, bien importante. Este muchacho está on fire. Sí, está on fire, pero es justamente lo que él acaba de decir. Nosotros como seres humanos tendemos la tendencia, ya el hecho de que lo que pasó en el huerto del Edén, no del pecado, tendemos a alejarnos de Dios. Nuestro cuerpo no quiere acercarse a Dios porque es lo más difícil. Para un creyente, orar se le complica, ayunar, más complicado aún, hablar la palabra, mucho más. Son cosas que son básicas para un creyente, pero es difícil para cuando alguien entra al cristianismo, porque es algo que no está en nuestro cuerpo, digámoslo así, porque hay un pecado. Pero lo que acaba de decir de poder reflexionar, mire, usted está acabando de escuchar a alguien que tiene 17 años decir que va a reflexionar por lo que puede pasar el día de mañana. No está diciendo que va a pasar, sino que él va a reflexionar y va a dejarlo en las manos del Señor. No se sienta solo. Trate de escuchar la voz del Señor. Y a veces la voz del Señor no puede ser audiblemente. Puede ser a través de una persona, puede ser a través de nosotros mismos, hablando ahora, a través de la palabra del Señor. A veces uno escucha la radio y paz, le llega un texto bíblico y uno ya se pone a llorar en plena carretera. Y uno dice, pero Señor, eso es lo que yo necesitaba, porque el Señor está pendiente de nosotros. El problema es que nosotros no estamos pendientes de Dios. O sea, nosotros no queremos, no vemos prácticamente lo que Dios quiere hacer con nosotros día a día. Así que, no sé si quiere agregarle. Eso que tú dijiste y él dijo es bien importante. Me encantó lo que dijo José. O sea, ellos están en una etapa tan crucial, tan importante en sus vidas, donde literalmente todas las decisiones que ellos tomen en sus próximos 7, 8 años, 10 años, van a tener repercusiones en el resto de su vida. O sea, ahora es que ellos van a estudiar lo que ellos quieren estudiar para hacer el resto de sus vidas. Ahora es que ellos van a elegir próximamente con la persona que quieren compartir el resto de sus vidas. Próximamente, en unos añitos, vienen los hijos. O sea, ellos están en una etapa bien crucial en sus vidas y me encantó el ver que José tiene una capacidad de discernir eso. Y es bien importante, José, lo que tú decías, quién te rodea. Porque las personas que te rodean, eso está probado, probado. Eso no es una idea, eso está probado. Con las personas que tú te rodeas la mayoría del tiempo, en eso tú te vas a convertir. Y pues tú tienes que saber a quién tú vas a escuchar en los momentos difíciles cuando vayas a tomar decisiones en tu vida. Tú tienes que saber qué personas tú tienes alrededor para tomar las decisiones correctas. Sí, claro. Y me voy a ir un poco de contexto, pero también hay que saber cuándo, en cierta manera, decirle adiós a una amistad. Porque realmente hay amistades a veces que no componen, no construyen algo a tu mente positivo. Que realmente a veces te puedes llegar hasta a sentir peor de lo que te sentías solo porque escuchaste mal a una persona. Porque también hay que saber qué escuchar y qué no quieres escuchar. Yo siempre he dicho que tú te quedas con lo que tú quieres. Porque realmente yo soy una persona que en mi mente puede pensar un montón de cosas, pero yo decido con lo que me quedo de mi mente. Porque como han dicho todos, la mente es lo más poderosa que tiene el cuerpo. O sea, tú decides con lo que te queda y lo que va a aportar a tu vida y demás. Que también las amistades influyen en muchas cosas y a veces hay que saber cuando algo no te está haciendo bien. Y saber reconocerlo. Y a veces cuesta, pero es difícil y tú tienes que poner un stop o alejarte. O dejarlo claro y si no cambia alejarte, o no sé, pero eso es una parte bien... Tienes toda la razón. Lo que decíamos, de quién tú te rodeas. Por ejemplo, yo considero, voy a hablar de mí. Yo me he dado cuenta, y es que es naturaleza humana, que con las personas que más tú compartes o con las personas que más tú dialogas o con las personas que más tú te llevas, son las personas que más tú te llevas. Son las personas que comparten lo mismo que tú. Por ejemplo, a veces hay días que tú y yo hablamos todos los días. Sí. Todos los días. O si no hablamos, nos escribimos todos los días. Pero compartimos un montón de cosas en común. Pues eso tenemos que buscar como seres humanos, como jóvenes y como cristianos. No, rodearte de gente, como decía Eli Eli, que nutra tu vida. Si tú tienes una persona que no trae nada positivo a tu vida, pues mira, no se debe llamar ni amigo. Exacto. Porque una persona que no traiga nada positivo a tu vida, y mucho menos como cristiano, que te reste en tu vida como cristiano, pues hay que saber poner una barrera. Y no es que le vas a dar de codo full de que, mira, esa persona murió para mí, porque tampoco estamos llamados a eso. Es que tú tienes que saber poner un límite hasta dónde llegan mis creencias, hasta dónde llegan mis valores, y hasta dónde llega la palabra, hasta dónde yo puedo llegar. Y establecer un límite de que ellos saben de que aquí y para acá tú no vas a pasar, porque ellos saben dónde tú estás parado. Creo que Elimele quiere hablar algo. Sí, y para cuando Elimele coja, lo que dijo Eli Eli es importante, el poder discernir. Mire, el discernir no significa que usted tiene un súper cerebro, o que es demasiado inteligente, o el más maduro del planeta. Mire, discernir es tan simple, la palabra dice que hay que coger lo bueno y desechar lo malo. Ahora, es un punto que hemos escuchado en la iglesia, pero lo importante aquí, ¿qué es lo bueno? Y lo bueno es lo que a usted le enseñó. No lo que yo le estoy diciendo, es lo que en su corta vida, ¿qué le ha enseñado? Puede ser la palabra del Señor, puede ser su casa. Usted ya sabe lo bueno. Entonces, si sabe que viene algo malo, pues dígale que no, porque no está en su estándar de bueno. De vida. Exacto. Ahora, estamos en tiempos tan difíciles, donde la palabra también nos dice que en los últimos tiempos, a lo bueno dirán malo y a lo malo dirán bueno. Bueno, entonces, hay que establecer primero lo que es bueno para nosotros. Lo que es bueno para nosotros siempre va a venir de casa. Después de casa, la iglesia. Y después de la iglesia, el colegio, la universidad y todo. Si se da cuenta, hay un rango. Y primero es la casa, después la iglesia. Son dos valores muy cruciales dentro de esta sociedad, la cual en este tiempo no tienen tanto valor ya. Ahora es más los influencers o cosas así, que tienen más valor que esto. Pero trate de ver qué es lo bueno que usted tiene para poder discernir de lo que venga y diga, no, esto no va conmigo. Esto no es lo que yo pienso, esto no es lo que creo. Y pues, voy adelante. No quería intervenir con lo que tú estabas diciendo, pero es que, Hacho, es que tocaste un tema muy medular, muy importante. Hoy día, la gran parte de los problemas que existen socialmente no son culpa del gobierno. No. Son culpa de nosotros como sociedad. ¿Por qué? Porque la familia se ha deteriorado a tal nivel donde ya no tenemos padres ejemplares, ya no tenemos madres ejemplares, ya no tenemos abuelos y abuelas ejemplares. Entonces, la familia se ha deteriorado tanto y tanto y tanto. Bien, este tema es inmenso, no nos vamos a meter allí. Pero si nos fijamos, como tú acabas de decir, el principal ejemplo que va a tomar un niño o un individuo, o la formación principal va a ser el de su casa. El de su casa, sí. Si la formación en su casa es deficiente, es pobre, vamos a criar a un adulto deficiente. Ahora, si en su casa tiene un padre y una madre bien cimentados, número uno es la palabra, pero vamos a suponer que no son cristianos. Pero existen los valores en su casa, el amor, el respeto, la responsabilidad, la cordialidad, la empatía. O sea, este degenerate social tan grande que hay viene porque tenemos una familia desastrosa que no enderezan sus vidas y crían hijos en un círculo vicioso donde lamentablemente los jóvenes que se ven hoy día, tú estudias su trasfondo. Claro. Pero el su trasfondo es bien parecido. O sea, o papá no estuvo, o mamá no estuvo, o papá estuvo preso. En estos días hablaba con unas amistades que tienen mi edad y pasaron una niñez difícil. ¿Pero por qué? Porque sus dos papás estuvieron presos. O sea, los papás de diferentes personas estuvieron presos y se criaron solos. Exactamente. Y tú lo estudias hoy día y eso tiene repercusiones en la vida del ser humano. O sea, hoy día se ha deteriorado o la sociedad, el pecado, el enemigo se ha encargado de deteriorar tanto la familia y eso es el fundamento de la vida. A ti quien te crían son papá y mamá. Y si papá y mamá son dos irresponsables, disculpando la franqueza porque es la realidad, si papá y mamá son dos irresponsables, son dos loquitos de la vida, ¿qué van a criar esos padres? Y tú pasas un tema importante. ¿Por qué hablamos de la soledad? Porque la soledad es lo que permite el crecimiento a cualquier ser humano, a cualquier niño. Miren, lo que acaba de decir Emanuel, un niño que creció solo. O sea, ¿dónde estaba su influencia? En el primero que aparezca y cuando no es papá. Se influencian de esto. Exacto. Porque no hay un papá y no hay una mamá. Que le esté pendiente. Que le esté pendiente. Y lo contrario de la soledad es el estar pendiente de alguien. Miren, cuando... Ya después les voy a preguntar, pero el hecho de uno sentirse solo y estar solo y no hablarlo, usted se está haciendo una soga en el cuello que poco a poco después la va a tirar y se va a ahorcar. ¿Por qué? Porque tiene que salir de eso. Porque usted va a buscar una influencia donde a usted le parezca mejor, pero no es lo bueno para usted. Y créalo, aparece el amigo pandillero de la calle o aparece el maestro o alguien adulto que quiere aprovecharse de usted o su amigo o amiga. Y vemos cómo se va. O sea, se fue de la codependencia de sus padres. Entonces, aunque sus padres les digan que no y ustedes crean que no, es lo bueno para usted. Lo único que nosotros debemos hacer es obedecer y es lo que más nos cuesta. Ok, por fin. Que quería añadir algo, ¿verdad? En lo que mencionaron de lo de los amigos. Creo que hace 15 minutos atrás. Hace 5 nomás. Por 3, sí, 15. Que estaban diciendo, ¿verdad? Que estaban hablando de los amigos. ¿Qué tiene que ver con la soledad? Porque si estás solo es porque nadie te rodea. O te hacen bullying. ¿Ah? O te hacen bullying. Es las dos cosas. O nadie te rodea o te hacen bullying. Sí, de que tienes compañía, pero de nada te vale. Ajá. Y como que ahora terminas sintiéndote solo. Pues la cuestión es que mucha gente se rodea con lo que llaman amigos, pero es porque quieren evitar la soledad. Pero en verdad no son amigos. Lo que yo diría que es un amigo verdadero es alguien que tú le puedes confiar algo y que ellos puedan confiar en ti de algo. O sea, es alguien en que tú puedes ir a donde ellos y hablarle. Sí, que le das la confianza. Exacto. No necesariamente es alguien que te cae bien. O sea, no... Esa no es la única cosa. Es el único requisito para ser amigo. Porque a mí mucha gente me cae bien, pero yo no le voy a confiar cosas a esas personas. O sea, pues yo entiendo que la gente en la misión de evitar la soledad terminan haciendo amigos que no son buenas amistades como tal y terminan quitándole a su vida, o sea, restándole a su vida en vez de añadirle cosas a la vida de ellos. Yo me acuerdo en mis tiempos de juventud, yo era un poco rebelde con las cuestiones de la iglesia. Siempre estuve en la iglesia, pero era un poco rebelde en el sentido de que me gustaba estar solo y a pesar de lo que dijo José, tener 100 amigos y me sentía solo. A eso me sentía de rebeldía. Hasta que un pastor me dijo, mira, yo desde que te conozco he probado tu confianza. Digo, ¿cómo que voy a probar mi confianza? O sea, fallé, reprobé. No, no, estás aprobado. O sea, puedo confiar en ti. Ahora, tú confías en tu soledad. Y es como que me quedé pensando y yo digo, pues no sé. Entonces tienes que probarla. O sea, probarla en el sentido no de sentirte solo, sino probar de que si es bueno o es malo. O sea, el saber que esto me funciona para algo bueno o me funciona para algo malo. Entonces comencé a tener estos estándares de mi soledad donde yo decía, no, esto está mal. Porque ya comencé a tener pensamientos malos. Entonces no me voy a meter por aquí. Entonces por eso llegué a un punto donde probé la soledad al punto de que ahora yo puedo meditar en mí mismo. Y ya sé que es lo que estoy pensando y corregirme a mí mismo. Incluso hasta pido ayuda. A veces digo, mire, estoy pensando esto. ¿Qué opina? A veces pastor, a veces amigos. Donde me dicen, mira, o sea, hay que cambiar este pensamiento. Y ahí es donde yo me he enfrentado a probar la soledad. Ahora, tiene que estar bien cimentado en la palabra del Señor. Tiene que tener mentoría. Tiene que tener acompañamiento para poder llegar a hacer eso. Usted solo no lo va a poder hacer. Miren, usted solo no va a poder hacer. Usted necesita a alguien. Y ese alguien no necesariamente tiene que ser Dios o la religión. Tiene que ser alguien que sea maduro. Y maduro personalmente. Y como lo miramos, la gente mayor ha pasado por muchas cosas. Yo he conocido gente que ha pasado hasta guerra. Ha pasado hambre. Ha pasado generación sin internet. ¿Usted cómo cree que ellos se mensajeaban? Porque tenían palabras. O sea, esas cosas ayudan a que usted vea un crecimiento en usted. Vea cómo está, cómo nos estamos formando. Entonces, la pregunta para Juan. ¿O algo ibas a decir? Sí, dale, dale. Esto se puso bueno. Sí, yo quería añadir, ¿verdad? Que en estos tiempos que estamos viviendo ahora mismo, ¿verdad? No toda la persona que llega a tu vida o no toda la persona que tú conoces puede ser tu amigo. ¿Verdad? Como muy bien dijo el compañero, tú no puedes sincerarte o abrirte o confiar tan siquiera en todas las personas que te rodean, ¿verdad? Porque a veces viene el enemigo, ¿verdad? Vestido de alguien súper nice, alguien que tú adoras, una persona, ¿verdad? Pero simplemente esa persona no está preparada, ¿verdad? Para acompañarte en tu camino en el Señor o en tu evolución, en lo que tú estés haciendo. Y esas personas te atrasan. Esas personas te aguantan. Y a veces uno se aferra a esas personas. Y esas personas lo que hacen es aguantarte. Y, ¿verdad? Cambiando un poquito de punto también, es bien complicado en estos tiempos que estamos viviendo el ver cómo las personas no se establecen prioridades. Tan simple, algo tan simple como es como que saber qué va primero, qué va segundo, qué va tercero, qué va cuarto. Y eso trae repercusiones en la vida completa. Desde lo que estabas mencionando, ¿verdad? Como los papás que no se ponen prioridades. Una vez ya tienen hijos, hay unas cosas que tienen que cambiar, ¿verdad? Otras como los jóvenes, ¿verdad? Que tienen que establecer prioridades en estudios, en trabajos, ya cuando van creciendo un poquito más. Todo se basa en establecer prioridades. Y, ¿verdad?, hablando espiritualmente, todo debería, ¿verdad?, ser segundo después de Dios, ¿me entiendes? Como que uno tiene que poner primero a Dios antes de todas las cosas. Y, ¿verdad?, eso es un poquito de lo que está afectando en gran mayoría al punto. Al mundo, perdónenme. Que siempre que cuando uno pone al Señor primero sobre todas las cosas, las cosas van a salir bien. Eventualmente van a salir bien. Tal vez, a veces, no es ni como tú piensas, pero cuando tú vienes a ver si pasaba como tú lo pensabas, no iba a ser lo que es... Es que no sé cómo decirlo. Sí. Que, como es ahora. Ajá. No sé si me entienden, me explico. O sea, a veces hay que dejar también que el Señor obre un poco, pero hay que dejar que el Señor sea sobre todas las cosas que tú tengas en tu vida. Sí, entiendo el punto que dice él. El no hacer mi voluntad, sino esperar que la voluntad de Dios sea presente, a pesar de que tal vez no me guste lo que esté pasando, ¿no? Pero este tema de la soledad es demasiado amplio y vamos siguiendo con el tema, pero vamos al otro lado. O sea, ¿qué pasa con la gente que vemos que está solo? O sea, ¿qué hacemos o qué podemos hacer con alguien que se siente solo? Bueno, se lo paso a Juan ahorita que yo sé que tiene mucho para decir. Pero cuando alguien se ve solo, se nota solo, por lo menos, yo trato mi mejor. Yo sé, me lo ha dicho mi madre, me lo han dicho algunos amigos, que ellos ven que Dios me está usando o me ha usado de manera que, aunque algunas veces ni yo entiendo, de que yo simplemente estando ahí por alguien, hablando con una persona, ayudando a alguien, le he ayudado. Afectado simplemente siendo lo que yo pienso que es un buen amigo. Porque cuando alguien se siente solo, o se siente inútil, o no se siente merecido de nada, es difícil para ellos poder aceptar algo. Y por lo menos, lo que yo pienso que lo mejor que debemos hacer cuando alguien está solo es simplemente hablar con ellos como si fueran amigos. A empezar conversaciones. Simplemente hablar ayuda un montón para las personas. Porque cuando alguien se siente solo, lo más y unas veces lo menos que quiere hacer es hablar. Pero siempre le habla la ayuda. Y también, algo que es un poco fuera de tema también que quería hablar, es que mucha gente también asocia la soledad con la independencia. Que lo ser independiente no significa ser solo, estar solo. La vida no es como una película, tú no eres el alfa, tú no estás solo. Porque cuando uno es independiente, realmente es hablando de madurez, es hablando de capacidad para poder mantener responsabilidades. Pero tú ves, yo veo que mi padre habla con su papá, habla con su suegro, hablan ellos, se comparten información, ellos aprenden. Mi padre es bien, es bastante independiente, ya tiene familia, obviamente. Pero nunca he estado solo, porque la independencia no es dependiente de ser solo, no se depende de ser solo. La independencia es una forma de tú conocer que necesitas a gente y cómo escogerlo y cómo poder mandar y mantener tu vida, pero con ayuda de buena influencia. Claro, eso es bien importante, la vida se basa en tú tener buenas relaciones con gente, porque tú no eres un estrategiestre caminando solo por la carretera y trabajas solo y viras a tu casa. O sea, estamos rodeados de gente 24-7. O sea, hay gente en nuestros trabajos, hay gente en la universidad, hay gente en la iglesia, hay gente en tu casa. Estamos rodeados de gente. Otra cosa bien importante que le quería abundar ahorita, dos cositas.